La Procuraduría General de la República, PGR, Jalisco, informó y que inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por el aseguramiento de aproximadamente 18.000 litros de hidrocarburo en el municipio de Tala. Apuntó que elementos de la División de Fuerzas Federales hicieron del conocimiento al representante público de la federación que al realizar sus actividades de prevención consistentes en patrullajes sobre la carretera Chapala en Tronca Arenal, del municipio de Tala, localizaron un tracto camión abandonado. Puntualizó que al revisarlo los efectivos federales localizaron un tanque de 20.000 litros, del cual aseguraron aproximadamente 18.000 litros de hidrocarburo. Destacó que lo asegurado quedó a disposición del fiscal de la federación, quien continúa con la carpeta de investigación por la Comisión del Delito de Posesión Ilícita de Hidrocarburos y resolverá conforme a derecho corresponda.